Hola jóvenes de un décimo grado del bachillerato en ciencias y humanidades, esta semana en el espacio curricular de química vamos a tratar el contenido de repaso acerca de la formación y nomenclatura de los hidróxidos o bases. Les habla el docente Javier Francisco Escoto Cornejo. Es un placer saludarles. Las expectativas del logro al finalizar esta videoclase son las siguientes. Nombrar compuestos químicos, bases o hidróxidos aplicando las reglas de nomenclatura tradicional, stock o sistemática. Escribir la fórmula de los hidróxidos al momento de formarlos por medio de una ecuación química. Primero que nada vamos a tener en cuenta algunos saberes previos. Por ejemplo, la pregunta inicial, ¿qué es la función óxido básico? Son compuestos químicos binarios. Binarios se debe a que están formados únicamente por dos elementos. Esta combinación es gracias a una combinación dada a lo que es el oxígeno y un metal. A eso se debe el compuesto químico binario. Poseen lo que es un enlace iónico. Tenemos aquí entonces un elemento metálico que bien puede ser un ejemplo, potasio, hierro, cobre, solo por nombrarlos. Reaccionando con lo que es el oxígeno. La combinación de estos dos elementos da como resultado a un óxido básico. Se diferencian de los óxidos ácidos o anídridos ya que éste se encuentra formando gracias a un metal y en el óxido ácido se da con un no metal. Entre los ejemplos tenemos aquí al óxido de potasio número uno. Tenemos ahí la fórmula química y vemos que está escrita en nomenclatura stock. Tenemos también otro ejemplo al trióxido de hierro. Tenemos la fórmula química y notamos que está escrita en nomenclatura sistemática. También tenemos el otro ejemplo, el óxido cúmplico, el cual está escrita en nomenclatura tradicional. Cabe señalar algo bien interesante, que por lo general la nomenclatura que más se utiliza es la stock y sistemática. La tradicional es utilizada para uso comercial o uso común. Pero en los libros encontraremos que la más utilizada es la stock. ¿Qué es exactamente un hidróxido? Vamos a tener en cuenta algo bien interesante. Que la palabra base no suele utilizarse en la nomenclatura, sino que suele utilizarse más que todo en los textos de manera como un término o concepto. Se entiende como base a un hidróxido. Pero al momento de nombrarlo se utiliza la palabra hidróxido y no la palabra base. Un hidróxido son compuestos ternarios, es decir, que están constituidos por tres elementos. Y estos elementos son un metal, un oxígeno y un hidrógeno. En los hidróxidos, el oxígeno y el hidrógeno se encuentran formando uno o más grupos hidróxilos, los cuales son OH. Y los hidróxidos se forman a partir de una combinación bien interesante, que es la de un óxido básico que ya mencionamos anteriormente, junto con el agua. Tenemos entonces un óxido básico en conjunto con el agua, que en este caso la fórmula química es el H2O, va a dar como resultado a una base o hidróxido. Las características más importantes de un hidróxido es que poseen una molécula la cual es un grupo hidróxilo. A eso se debe a su nombre, hidróxido. Tienen sabor a lejía o jabonoso. Suelen ser amargas. Son bastante resbaladizas al tacto humano. Reaccionan con los indicadores dando diferentes colores. Esto se va a deber al elemento metálico. Conducen lo que es la corriente eléctrica en disolución acuosa. Son bastante corrosivas. Reaccionan con ácidos que pueden producir lo que son las sales. Notamos entonces que los hidróxidos o las bases tienen diferentes características y bien específicas. La formación de hidróxido se da gracias entonces a un óxido básico y al agua. Notamos aquí entonces a un ejemplo claro de óxido básico. El óxido básico está formado por lo que es el aluminio como elemento metálico principal. Vamos a formar entonces lo que es este hidróxido a partir de la unión con el agua. Entonces tenemos el óxido de aluminio con el agua en conjunto va a reaccionar. ¿Qué es lo que se hace exactamente? Primero se escribe entre paréntesis el grupo OH que es el común denominador de los hidróxidos. Es decir, el hidróxido va a ir siempre escrito entre paréntesis. Además, estos son los dos elementos primordiales. Luego, al lado del paréntesis, al lado izquierdo, se escribe el elemento metálico, en este caso el aluminio. Aquí no va a interesar tanto balancear la ecuación, ya que lo que nos interesa es primero formar el hidróxido. Primero se escribe entonces el grupo hidróxido y después se escribe el elemento metálico. Siempre vamos a escribirlo entre paréntesis el grupo OH. Después de esto, voy a copiar el número que está indicando, en este caso es el número 3, porque es el número de oxidación del aluminio, el cual irá escrito al lado del paréntesis. Por eso se escribe entre paréntesis el grupo OH. Y tenemos escrito entonces el hidróxido de aluminio. Vamos a otro ejemplo. En este caso tenemos el óxido de zinc junto con el agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede exactamente? Primero se escribe entre paréntesis OH. Después se escribe el elemento metálico. Y nos vamos a fijar qué número de oxidación trabaja ese óxido. En este caso, como ya está simplificado, vamos a recordar que esto se simplificó gracias al número 2. Entonces escribimos el número 2. Tenemos por regla general que cuando no lleva escrito algo, no se especifica el número 1, sino que al 2. Ya que en este caso el óxido de zinc trabaja con el número 2. Vamos con el siguiente elemento. En este caso tenemos el óxido de potasio. Notamos entonces que el óxido de potasio en conjunto con el agua va a formar el hidróxido de potasio. Obviamente se escribe el grupo OH y la letra K que es el potasio a un lado. En este caso, como el potasio trabaja con el número 1, no se va a escribir. Podemos dejarlo en paréntesis o no lo podemos dejar en paréntesis el grupo hidróxido. Eso queda cuestión de cada uno. En este caso el nombre es hidróxido de potasio. La formación de hidróxido por lo normal siempre va dada gracias a que los compuestos ternarios, que son los hidróxidos, van ya escritos. Lo que nos interesa a nosotros es nombrarlos. ¿Cómo se nombra un compuesto hidróxido? En la nomenclatura tradicional se nombra en base a los óxidos. Entonces tenemos aquí cuatro ejemplos en conjunto. Y nos dice la regla que en la nomenclatura tradicional se usa la terminación oso unida a lo que es la raíz del nombre del metal cuando éste actúa con su menor número de oxidación y la terminación ico cuando el metal actúa con su mayor número de oxidación. La nomenclatura sería entonces de la siguiente manera. En la nomenclatura tradicional va escrito lo que es hidróxido, la raíz del elemento y la terminación. Si en algún caso un elemento no posee más de un número de oxidación, simplemente se escribe hidróxido de X elemento. La mayoría de elementos metálicos suelen tener en algunas ocasiones un número de oxidación específico, solo en algunos casos como en el caso del cobre, el hierro, el níquel y podemos mencionar el oro. Entonces observemos en el primero, hidróxido cuproso, la raíz es cupro, por lo tanto solo se le agrega lo que es la terminación oso y trabaja con la, podemos decir el menor número, por lo tanto se escribe la palabra la terminación oso. Tenemos luego el hidróxido cuprico, observamos que en ambos casos se trabaja con diferente número de oxidación a pesar de ser el mismo elemento, metálico. En el siguiente caso tenemos el hidróxido ferroso. Aquí tenemos que notar algo bien interesante, que en este caso tenemos dos ejemplos. El hierro trabaja con el número 2 y el número 3. Entonces le vamos a dar la terminación oso al número 2 y la terminación ico al número 3. Simplemente escribimos hidróxido, la raíz que es de hierro y luego la terminación. En este caso para el último ejemplo escribimos ico. En la nomenclatura stock es un poco más fácil. En esta pues se utilizan los números romanos encerrados entre paréntesis para indicar el número de oxidación con el que actúa el elemento metálico. Tenemos la nomenclatura, lo cual es hidróxido de, eso siempre va a ir escrito, el nombre del elemento metálico, que bien puede ser cualquiera, y entre paréntesis el número de oxidación. Observemos en los ejemplos. Hidróxido de cobre, número 1. Número 1 se debe a que el número 1 no va escrito, pero ya sabemos que va ahí. Vamos con el siguiente. Hidróxido de cobre. Ya no vamos a escribir cuproso ni cúprico, sino que escribimos la palabra cobre. Y observamos que entre paréntesis va escrito el número 2. ¿Por qué va escrito el número 2? Porque al lado del grupo hidróxilo va el 2. Hidróxido de hierro, número 2. También va escrito el número 2, y entonces en paréntesis lo representamos con números romanos. Hidróxido de hierro, número 3. Observen que aquí va escrito el número 3, por lo tanto, lo vamos a escribir entre paréntesis, ese número 3 es número romano. Noten que la nomenclatura stock simplemente es escribir el nombre del hidróxido, el metal, y el número que va como subíndice. Entre números romanos y en paréntesis. Para finalizar, tenemos lo que es la nomenclatura sistemática. En la nomenclatura sistemática, utiliza los prefijos mono, di, tri, tetra y penta. Mono significa que es solamente un grupo hidróxilo. Di, que van dos grupos. Tri, que va tres. Tetra, que va cuatro. Y penta, que va cinco. Estos sirven para indicar el número de grupos hidróxilos, es decir, la cantidad o el número subíndice que va escrito al lado del grupo OH. La nomenclatura sería de la siguiente manera. El prefijo va primero, que puede ser cualquiera de los cinco que mencioné, la palabra hidróxido, de, y luego va escrito el nombre del elemento metálico. Observemos. Monohidróxido de cobre. Se escribe la palabra mono porque se trabaja con el número uno, por lo cual solo escribimos lo demás. Dihidróxido de cobre. Al igual, escribimos entonces lo que es la palabra di, o prefijo di, porque se trabaja con el número dos. Di, di, hidróxido de hierro. Observen que aquí se trabaja con el número dos, ya que va escrito el dos. Tri, hidróxido de hierro. Entonces, básicamente, solo escribimos el prefijo, la palabra hidróxido, unida, de, y el nombre del elemento, únicamente. Entonces, lo que notamos que es un tanto complicado es para la nomenclatura tradicional, ya que lleva sus propias reglas, pero en la mayoría de los casos van escritas solo la palabra hidróxido y el nombre del elemento. Entonces, básicamente, solo escribimos el prefijo. Los ejercicios de tareas se van a basar gracias a lo visto anteriormente. Tenemos aquí las fórmulas químicas. Ustedes pueden basarse en la tabla periódica para buscar qué elemento estamos hablando ahí. Van a escribir la nomenclatura stock, la sistemática y la tradicional. Tienen que tener en cuenta, y muy interesante, qué raíz se está utilizando. En el caso del níquel y del mercurio, no utilizan una raíz específica, pero del oro sí utiliza, lo cual es la raíz aurí. Las conclusiones son las siguientes, que el grupo hidróxido es una combinación que deriva del agua por sustitución de uno de sus átomos de hidrógeno por un metal. El metal está presente en muchas bases, por lo cual tenemos también que los grupos hidróxido se formulan escribiendo el metal seguido del grupo dependiente con la base de un ión de radical adecuado con hidróxido. Los hidróxido resultan de la combinación de un óxido básico con el agua. Estos compuestos son sustancias que en solución producen iones hidróxidos. Toda esta información fue obtenida gracias a los libros de Principios Esenciales de Química General y a la Química, Principios y Reacciones. Son libros bastante buenos y que se encuentran en Internet. Muchas gracias por su atención. Gracias.